¡Pues Juanjo y Daniela! Daniela es el niño Jesús, ¿vale? ¡Pues Juanjo y Daniela! ¡Pues Juanjo y Daniela! ¡Pues Juanjo y Daniela! ¡Mar y Alex! ¡Pues Juanjo y Daniela! 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 ¡Gracias! 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 ¡Noelia y Sebastián! ¡Ajuntos! ¡Anna! ¡Blanca! ¡Aquí! 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 ¡Blanci�! ¡Blanca! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 Guille y Julia ¡Gracias! Guille y Julia Nadia y Carla Aroa y Marina ¡Gracias! 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 ¡De acuerdo! ¡Vamos a la giornata! ¡Y cuatro! ¡Si you know, and I'm a 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 ¡Vamos! 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 Enrique, rubio ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hombre, os contan a repetir por si algún no estaba antes! Ferran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No estaba mejor! Noelia y Sebastián. ¡Gracias! ¿Anna? Guille y Julia. ¿No? Pues ya está... ¡Sí! ¡Nosotros nos hemos llamado a todos! ¡Nosotros nos hemos llamado a todos! ¡No, no! ¡Bien! ¡Cortan a los chiquetes, por favor! ¡Cortan a los chiquetes, por favor! ¡Y nos van a dar tres! ¡Hasta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! y que David aband, que no es veu 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 ¡Bien! 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 Bueno, si nos dé la carta, nos lo pongo normal y fa. ¡Bien! La señora Llebre está de la Vigilina. Y yo quiero que les haya molestias. ¿Dan qué f extensive? ¿No ha necesitado pasar una cosa? ¿Dan qué? ¡Bien! 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 Agarre un bufet. Pepi, Pepi, que agarren bufet. Pagare un bufet. ¡Gracias! 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 Demás sin sobre les repartirem pels xiquets. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!